¡Suscríbete! Quise borrar la pena y no volverte a ver Vi todo yo en ti y nunca pensé que fueras así nuestro pez Por eso me fui eso con mi desventura Quise borrar la pena y no volverte a ver Tus recuerdos quisiera borrar eternamente yo Para olvidar mi pena y mi dolor por culpa de tu cruel traición Más ya no puedo decirme lo que yo fui El que te amo con todo el corazón sin entender tu desamor Tus recuerdos quisiera borrar eternamente yo Para olvidar mi pena y mi dolor por culpa de tu cruel traición Más ya no puedo decirme lo que yo fui El que te amo con todo el corazón sin comprender tu desamor ¡Bravo!